Bienvenidos a los servicios informativos de televisión Egino y es lunes 6 de mayo y comenzamos con las noticias más destacadas de hoy. El paro registrado en Castilla-La Mancha ha bajado en 1.687 personas un 0,98% respecto al mes anterior. García Page anuncia que si Murcia blinda el trasvase en su estatuto de autonomía, Castilla-La Mancha lo incorporará también en sentido contrario. El consejero de Agricultura estuvo presente en una cata de vinos en Fuente Alamo para poner en valor los vinos de la denominación de origen Jumilla. El día 3 de mayo se realizó el tradicional concurso de cruces en el parque municipal organizado por las ampas de los colegios. Unas 40 personas participaron en la romería de la langosta que se tuvo que quedar en la ermita del Calvario por la lluvia. Del 30 de abril al 1 de este mes se realizó la tradicional Noche de los Mayos en el que el Grupo Olivo y Esparto realizó bailes y cánticos populares. Manuel Serena, candidato a la alcaldía por el Partido Popular, propone que el Centro de Higiene y Maternidad sea el lugar donde se ubique la biblioteca municipal. El paro registrado en Castilla-La Mancha ha bajado en 1.687 personas menos, un 0,98 con respecto al mes anterior. Los sindicatos apuntan que el efecto de la Semana Santa sobre los datos de desempleo ha sido limitado en nuestra región. En este mes de abril, Castilla-La Mancha, el número de personas inscritas en las oficinas de empleo es de 213.445 personas, 535 menos que hace un mes. Este mes de abril en Castilla-La Mancha, el número de personas inscritas en las oficinas de empleo es de 213.445, 535 menos que hace un mes, las cuales 170.186 constan como paradas registradas. Este número ha bajado un 0,98% respecto al mes anterior, 1.687 personas y ha descendido un 8,03 con respecto al mes de abril de 2018. Más del 50% de las personas inscritas en las oficinas de desempleo tienen más de 45 años. Ha bajado el paro registrado respecto al mes de marzo en Albacete, en 796 personas, un 2,32% menos y el descenso interanual ha sido generalizado en todas las provincias de la región, siendo en Albacete de 3.015 personas menos afiliadas, un 8,25%. El presidente regional valoraba así los datos de la encuesta de población activa. Podríamos resumirlo en que la región ha terminado el mandato de esta legislatura cumpliendo con el mayor récord de generación de riqueza de toda nuestra andadura autonómica. Hemos superado todos los datos de Producto Interior Bruto. Por tanto, objetivamente hablando, la región con muchas desigualdades, con muchos defectos que hay que corregir y, desde luego, con muchas prevenciones aún, ha superado ya los niveles de renta que teníamos antes de la crisis y hemos batido récord en Producto Interior Bruto. Primer dato importante, que además entenderán, es colectivo, pero evidentemente tiene un responsable si va mal y tiene que tener también algún liderazgo y alguna influencia si las cosas van bien. Y con el dato que hoy, además, se hace público y oficial del paro, más todavía. A lo largo de la legislatura, la EPA, ha demostrado que esta es la comunidad autónoma, la primera comunidad autónoma en España en crear empleo y la segunda en reducción del paro. Se comprometía a crear 100.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma en el próximo mandato. A partir de este dato optimista que conocemos hoy, es poder generar como comunidad autónoma los próximos cuatro años otros 100.000 puestos de trabajo. Y, además, eso va a requerir no políticas convencionales, no solo los planes de políticas activas de empleo que ya hacemos y que tendremos que sentarnos a revisar en la próxima legislatura por distintas razones, entre otras también la del salario mínimo interprofesional y otras cosas que han cambiado en España y que pueden seguir cambiando. Habrá que revisarlas. Pero lo cierto es que no vale solo con la política convencional ni con la típica política de ayudas y de subvenciones, que en esta región, tanto al empleo como a la innovación empresarial o al fomento empresarial son mayores que la media española. No. También tendremos que aventurarnos en los elementos que nos harán competitivos en el medio y en el largo plazo. Y el presidente del Gobierno regional esta mañana también hablaba del agua. Decía que si Murcia blinda el trasvase en su estatuto de autonomía Castilla-La Mancha también lo incorporará, pero como el fin del tajo segura. Hay sentencias ya del Supremo que ponen una base de negociación notablemente distinta a la que hemos tenido en estos últimos 30 años. Por tanto hay que seguir incrementando la capacidad de desalación en el Levante hasta duplicarla como comprometió el Gobierno en el 2021, si quieren 2022. Vamos en ese camino, de hecho ya se ha ampliado en estos últimos meses la de Torrevieja, tener una alternativa que nos impide a todos la sensación de vértigo de cortar algo que realmente es importante para el Levante como el trasvase. Y por tanto el cambio no se va a producir de manera brusca ni nadie lo busca. Pero ya adelanto una cosa. Si el Gobierno de Murcia, como están planteando, quieren llevar una iniciativa de cambio estatutario para que el estatuto de Murcia contemple un blindaje del trasvase, yo adelantaré también un nuevo estatuto de autonomía con la intención contraria. Con la intención evidente de que el único blindaje sea para la cuenca natural del propio Tajo antes que de nadie. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, estuvo presente en una cata de vinos en Fuente Álamo para poner en valor los vinos de la denominación de origen Jumilla. Esta visita la veremos íntegra el jueves en nuestro programa especializado en Agricultura, Abriendo Campos. Son 19 hectáreas de viñedo los que conforman esta denominación de origen castellano-manchega compartida con Murcia. Como consejero de Agricultura estaré en Fuente Álamo. Ya hemos tenido oportunidad de venir también en estos cuatro años. Hicimos una visita a la cooperativa Bodega San Dionisios y estuvimos, además, comiendo aquí, en este lugar, disfrutando con los miembros del Consejo Rector de la Cooperativa, hablando de vino. Y hoy volvemos a hablar de vino aquí. Y hablamos de vino en tierra de Jumilla. Jumilla es una de las nueve denominaciones de origen de Castilla la Mancha. Esta la compartimos con Murcia. Es la única que compartimos en el sector del vino con otra comunidad autónoma, pero es tan nuestra como todas las demás. Y yo siempre he tenido interés en demostrarlo. Vamos trabajando durante estos cuatro años para que quede claro que Jumilla es Castilla la Mancha. Y lo hacemos hoy en Fuente Álamo, pero lo hemos hecho en muchos otros pueblos, en los seis pueblos de la denominación de origen que están en Castilla la Mancha. Estamos hablando de 19.000 hectáreas de viñedo dentro de la denominación de origen Jumilla. Un vino excelente, que se vende cada vez mejor y que, además, responde al mérito de todos, al mérito de los técnicos en campo, por supuesto, al mérito de los enólogos y al mérito de las cooperativas y bodegas particulares que están apostando por este producto. Desde la Consejería han intentado impulsar el papel de los enólogos para mejorar la calidad de nuestros caldos. Cada vez que se vende una botella de la determinación de origen Jumilla con una contraetiqueta en la que aparece el nombre Jumilla, se está vendiendo un trocito de Castilla la Mancha. Estamos presumiendo de lo que somos. Hay una vinculación con el origen. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco más de estos vinos de la mano del presidente del Colegio de Enólogos, Miguel Ruescas, al que yo le agradezco también su presencia aquí en Fuente Alamo. Es muy importante trabajar también de la mano de los enólogos. En esta legislatura hemos impulsado realmente la profesión de los enólogos desde el Gobierno regional. Hemos puesto en marcha una titulación universitaria en la Universidad de Castilla la Mancha, en la universidad pública de nuestra región, para que se formen aquí los enólogos, que van a hacer luego el vino que va a llegar a todos los rincones del mundo. Era muy importante. Era una demanda del Colegio de Enólogos. Yo le quiero agradecer a Miguel su compromiso y ha sido, bueno, pues acogida desde luego con mucha ilusión por parte de la consejería desde el inicio. Hemos conseguido que ya esté en marcha y esto nos va a ayudar seguro en Castilla la Mancha. Unimos todo, desde el campo hasta la mesa, haciendo que aquellas uvas que recogen nuestros agricultores en el campo de la denominación de origen Jumilla, acabe en la mesa de los mejores restaurantes o en las mesas de los ciudadanos de todo el mundo, con la garantía de los enólogos de Castilla la Mancha. Nada mejor que eso. Hay pocas cosas que puedan contribuir más al desarrollo de un medio rural como este, en una comarca en el límite de la región, limitando incluso con otras regiones, con otras comunidades autónomas, en la cual se percibe la importancia de sector agroalimentario. Sin ese sector agroalimentario que nos da el 15% de la riqueza regional, no seríamos nada. Y hoy lo demostramos, presumimos de ello alcalde, aquí en Fuente Ádamo. El día 3 de mayo se realizó el tradicional concurso de cruces en el Parque Municipal organizado por las Ampas de los Colegios, en el que participaron nueve cruces. Se degustaron productos típicos y actuó Olivo y Esparto. Los campeones del concurso fueron los integrantes de la Cruz número 4, con 150 euros de premio y más regalos. Y ahora es el momento de los ganadores. ¡Fuerte, fuerte aplauso para la Cruz número 5! ¡Primer premio! Cruz número 5, ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Son los campeones, los ganadores este año! Aunque ganadores sois todos, ¿eh? ¡Todos! ¡Primer premio! ¡150 euros más regalos! Y necesitamos a un adulto de este grupo para poder cobrar el premio en efectivo. Unas 40 personas participaron en la romería de la langosta, que se tuvo que quedar en la ermita del Calvario por causas de la lluvia. Estaba organizada por la Asociación de Viudas San Rafael y este año, por la lluvia, no han podido realizar la romería hasta la ermita de la langosta. Bueno, nos encontramos aquí en la ermita del Calvario porque la tarde que se nos ha presentado nos ha impedido subir a la ermita de la langosta, porque el terreno, aunque ha llovido poco, pero está rebaloso y ante cualquier peligro lo hemos hecho aquí. Veíamos que no podíamos hacerlo y entonces se ha conseguido de hacerlo. Ha venido bastante gente, mucha más de la que yo esperaba, por la tarde, no por nada, sino porque había unas perspectivas esta mañana tremendas de gente, de venir. Y le damos las gracias porque ha sido esta tarde en un cuarto de hora buscar que nos abrieran el Calvario, llamar al padre Portaña que se ha portado estupendamente, ha llamado a Rami a ver quién tenía la llave, las señoras que abren el Calvario lo han abierto, o sea que agradecidísimos a todos. Y entonces, pues a vosotros también, los medios, porque yo desde luego, un 10 para vosotros porque vamos, con esta tarde y el Día de la Cruz de estar aquí, pues es para daros un reconocimiento y grande. Y esperamos seguir haciéndolos esto más veces y ahora pues hemos traído unas empanaditas y eso, un botellín de agua y unas habas. Quien quiera degustarlo puede, porque están buenas. Hemos organizado la Asociación de Viudas, que quede claro que esto es así, pero que no las habas de casa están esta mañana en los otros. Han participado también algunas en la romería, que también se los agradezco, pero esto solo lo organiza, otros años han sido los amigos de Jim, pero este año han sido las viudas. Del 30 de abril al 1 de este mes se celebró la tradicional Noche de los Mayos, en el que el grupo de coros y danzas de la Universidad Popular Olivo y Esparto realizó bailes y cánticos populares. Esta tradición se remonta a cuando los mozos que se iban a realizar el servicio militar rondaban a las pretendiendas. En esta primera noche del 1 de mayo, celebramos los mayos con la Asociación Olivo y Esparto y para nosotros es un orgullo poder seguir realizando esta actividad que se realizaba con mucha, con anterioridad en nuestro municipio, cuando aquellos mozos se iban a la mil y rondaban a aquellas mujeres que querían que fueran sus pretendientas. Y bueno, pues nosotros hemos recuperado esta tradición en la que cada año hemos ido avanzando en el canto de distintos balcones. Este año hemos llegado a tener hasta tres balcones y ahora nos encontramos en el jardín de Martínez Parra para llevar a cabo el encuentro, el folclore y sobre todo que bailen unas jotas, unos mayos y la convivencia y la participación de todos los vecinos con los que aquí nos encontramos. Queremos seguir manteniendo estas tradiciones porque son en realidad las raíces de nuestra cultura y de nuestro pueblo y bueno, pues solamente querer seguir manteniéndolas y sobre todo disfrutarlas y convivir con todos ellos. Se llevaba sin celebrar casi 100 años que se remonta a la época de los romanos. Les hacían una ofrenda a la Virgen para que volviesen de la mil y bien. Que yo sepa constancia más de 100 años que no se había celebrado, pero que se celebraba constancia ahí. Lo que pasa es que, claro, es muy diferente. Esto se celebraba cuando los mozos de Yín y en realidad casi en toda España se iban al servicio militar y el día que los medían en el ayuntamiento, claro, para los padres y los hijos era un drama porque antiguamente hasta que no se venían de la mil y la gente no se iba de casa. Estaban en el pueblo. Salir a la mil y era un drama para las madres y para los padres y para los y para los chicos. Al medirse venían a agradecerle a la Virgen y a pedirle a la Virgen que les acompañara, que volvieran a casa bien y que no les pasara nada. Y hacerle una ofrenda. La ofrenda es muy bonita. Yo voy a ver si lo consigo para el año que viene, pero siempre me falta tiempo para hacerla. Porque, claro, no había floristería, no había flores. Era lo que se cogía en el campo. Pero las madres hacían, diríamos, como un pequeño concurso a ver quién traía la maceta más bonita a la Virgen del Rosario. Pero, claro, recién venido del invierno, que las plantas están todas muertas, era muy complicado. Entonces en las bodegas de las casas se sembraba la semilla de la ceba, de la lenteja, del garbanzo, de la luvia, del trigo, se sembraba en macetas. ¿Qué pasa con esa maceta? Que a no darle la luz del día, la luz del sol, nace blanca. Y se hacían unas macetas preciosas, blancas. Y era una maravilla ver como esa noche las madres venían cada una con su maceta a pedir por su hijo y a entregarle lo más preciado que era la vida de su hijo. Y a agradecerle con esa maceta todo el bien que podía hacerle a su hijo. De ahí viene la tradición. Vamos a ver, la tradición, en realidad, en los romanos ya existía esta tradición. No como ahora ni muchísimo menos ni entonces. Ellos celebraban la venida de la primavera, la medida de las plantas, de las flores, de la vida. Nosotros le dimos otro sentido. Pero, o sea, que los mayos tienen muchísima historia. En la plaza de la iglesia se concentraron los rondadores y después se pedía la licencia al señor alcalde para poder cantar el mayo. Es un canto a la primavera y se cantó y danzó el mayo a la patrona, Nuestra Señora del Rosario. Lo que ha pasado hoy es que venimos a celebrar la primavera. Es una época de invierno que no hay vida, en el invierno no hay vida. Y los que somos agradecidos y estamos en el campo y vivimos del campo, hoy ha resucitado el campo. Hemos resucitado nosotros porque esto tenemos que celebrarlo con nuestra Virgen, con nuestra Virgen del Rosario, con nuestro pueblo. Y la verdad que estoy muy orgullosa de cómo nos corresponde el pueblo. Muy orgullosa, muy agradecida a vosotros, porque vosotros, si no nos dais promoción vosotros, ¿quién nos la va a dar? Para que el año que viene sea todavía mejor. Y esperemos que nos juntemos muchos años, lo hacemos con mucha ilusión. Ahora nos vamos a ir a un barcón que hemos estado cinco años yendo a él. Es una persona mayor y lo hacemos con una emoción tremenda y un sentimiento tremendo. Y otros dos más que tenemos. Y acaban de salirnos otros dos para el año que viene. O sea que esto va para arriba. Tomaremos unos dulces típicos de aquí de Llin, las bebidas típicas y pasaremos un ratico de fiesta. Pues esto lo hacemos porque desde hace ya unos años a mi abuela le hace ilusión que vengan aquí a cantarle los mayos. Y bueno, que lo enamoramos un poco con la gente, con unos dulces, con unos licores. Y nada, vienen aquí y te cantan. Bueno, porque me gusta mucho y para mayo es una alegría esto y para que no se pierda la tradición. Pues he puesto ahí pastas, dos tortas que he hecho de magdalenas y me dijeron de venir al balcón y digo, pues venga, yo me subo al balcón. Y aquí estamos. Voy a otras casas y otros sitios, pero al año que viene otra vez, sí. Lo que pasa es que al otro año que viene tengo que poner más cosas porque, fíjate la gente que hay, cada vez viene más gente. Y como no hace frío, pues va de maravilla hoy. Sí, al año que viene más, al año que viene esto ir a más, a más. Estamos aquí con el grupo Olivo y Esparto, que como siempre tan gustosamente vienen a cantar los mayos. Y la verdad es que este año me ha sorprendido porque ha crecido bastante el número de personas y también los que han venido a acompañar. Entonces, pues nosotros muy agradecidos, saben lo que nos pidan y cuando ellos quieran, aquí estamos. El Partido Popular, y en concreto su candidato a la Alcaldía, Manuel Serena, propone que el Centro de Higiene y Marte de Unidad, ubicado en la Plaza de España, sea el lugar donde se ubique la Biblioteca Municipal. Quieren reconvertir en este edificio como un centro cultural y que la biblioteca ocupa los requisitos de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha. Y lo que queremos es hacer una propuesta de cara ya a las próximas elecciones municipales. Llevamos un año recopilando ideas con asociaciones, con colectivos, con técnicos del ayuntamiento acerca de qué cosas necesita Higiene y qué cosas se pueden proponer para la próxima legislatura los próximos cuatro años. Una cosa que detectamos desde el principio es que había que hacer una especie de catálogo de edificios y una mejor distribución de los edificios públicos que se están usando como sedes de asociaciones, sedes de colectivos. Y lo que veíamos es que había distintas posibilidades en el pueblo. Había edificios que estaban infravalorados o infrautilizados y lo que queremos desde el Partido Popular es proponer nuevos usos a esos edificios. En esa línea entendemos que una necesidad importante de Higiene es tener un edificio que albergue unos servicios culturales que hoy en día están diseminados en ciertas zonas que no son las más adecuadas por distintas razones, por accesibilidad, por espacio y por el uso que se le da. Entendemos por eso que en esta zona que es la zona más habitada de Higiene, la zona céntrica, tenemos que tener una sede cultural, un centro cultural que albergue no sólo una nueva biblioteca, esa biblioteca que se lleva oyendo todas las legislaturas que se va a hacer, que se tiene que hacer, sino un centro cultural que albergue también a los colectivos juveniles, un centro cultural que tenga una sala multidisciplinaria, que se puede utilizar como conferencias, que se puede utilizar para otros usos. Esa nueva biblioteca que va a estar dentro de ese centro, ese centro nuevo, entendemos que tiene que tener las dimensiones necesarias para que esté incluida en la red de la Junta de Bibliotecas, que ahora mismo la biblioteca actual, la que está en la Casa de la Cultura, no lo puede cumplir por una razón de espacio. Para el proyecto abogan por hacer un nuevo edificio manteniendo algunos elementos arquitectónicos identificativos del mismo y que sus cálculos han calificado el coste de 2.100.000 euros y que lo financiarán con el remanente de tesorería. La biblioteca central de Linn tiene unas dimensiones de unos 380 metros cuadrados y aquí se podría hacer una biblioteca que cumpliera las exigencias de la Junta, que son 1.400 metros cuadrados. Por eso entendemos que ese uso que se le puede dar a este edificio que tenemos detrás, el edificio de la maternidad, un edificio histórico, un edificio que también tiene un componente sentimental para la mayoría de los sellineros que hemos nacido aquí, yo he nacido aquí, se le puede dar un nuevo uso. Ese nuevo uso puede venir de dos formas, reutilizar el edificio o incluso hacer un edificio nuevo conservando elementos arquitectónicos que son importantes para los sellineros. Lo que hay que tener en cuenta, y el Partido Popular lo va a tener, es que el patio del edificio se está utilizando para el patio del colegio de Isabel la Católica y eso se puede seguir haciendo, no hay ningún problema. Y el edificio ahora mismo se está utilizando para dos sedes, sede de la UPA y sede de protección civil, que en el proceso este de diseñar ese nuevo centro cultural vamos a ver si son las mejores opciones mantenerlas aquí o buscar nuevas ubicaciones que entendemos que se pueden conseguir mejores ubicaciones para esas dos actividades. Por eso desde el Partido Popular proponemos hacer aquí un centro cultural, un centro cultural que albergue una biblioteca con las exigencias que marca la Junta, un centro cultural que albergue una zona de estudio para la Asociación de Estudiantes y para los estudiantes de YIN que tenga sala de estudio, salas de reuniones, salas de trabajo por equipos y también una zona multidisciplinar que se puede utilizar como sala de conferencias, sala de reuniones, sala de presentaciones, algo que no tenemos en el centro de YIN. Por eso nuestra propuesta del Partido Popular. Y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana martes 7 de mayo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Intervalos de nubes altas mañana por la mañana en la provincia de Albacete donde los cielos se irán cubriendo hasta quedar nubosos con predominio de nubes medias en general. Mañana martes el viento será flojo del oeste y del noroeste y esperamos temperaturas mínimas que aumentan, máximas que aumentan únicamente en la comarca de YIN y de Almanza, en el resto con cambios ligeros. Mínima mañana de madrugada de 8 grados en Casas y Báñez, 9 en La Roda o en Chinchilla, 10 en Ellín o en Alcaraz. También en Almanza, 11 de mínima mañana de madrugada en Albacete Capital y hasta 12 en Elche de la Sierra. Máximas mañana que volverán a superar los 24 grados que en concreto esperamos en Alcaraz. En el resto, máxima de 25 en Chinchilla, 27 en La Roda, Elche de la Sierra o Casas y Báñez. También en Albacete Capital y en Almanza tendremos una máxima de unos 27, aunque la más alta mañana martes será la temperatura de YIN en donde se alcanzarán los 28 grados de máxima. Y hasta aquí la información más destacada del día de hoy. Más información mañana a las 9 y media en los servicios informativos de Televisión de YIN. Muchas gracias por su atención y que sean felices.